Bueno, como nicaragüense me gustaría que el chocolate gane, ¿verdad? Pero realmente en ese momento solo Dios sabe, antes de la pelea, quién es el que va a ganar y quién es el que va a perder. Lo que pasa es que si hay una buena decisión, yo pienso que Rubisay combina bastante golpes, que significa que tira más golpes que el nicaragüense. Eso es muy importante, eso está como que yo te diga, oh, va a pelear este señor Luis Pérez con Premier Werner. Es una lógica, que si va a hacer una decisión, ¿quién va a ganar? Premier Werner. ¿Por qué? Por la cantidad de golpes que ellos te pegan, te pegan, te pegan, te pegan, marcan puntos, marcan puntos. Entonces ahí le está marcando bastante puntos al chocolate, el chocolate va a perder por decisión. Y él soy yo con el chocolate, tiene que noquearlo o botarlo por lo menos dos veces. ¿Cree que era falta la ausencia de Wilmer Hernández? ¿Ah? La ausencia de Wilmer Hernández. El día, el día, el día, el día, el día más físico que todo. Yo pienso que sí, uno se adapta a su entrenador, no crea que no. ¿Cómo debe pelear el chocolate el sábado? Agresivo, agresivo, tiene que cortarle y no dejarlo caminar. Para que el tipo no marque un punto bastante que no le esté boceando donde se le muera. ¿Cuáles son tus deseos para el chocolate? Que gane. Con Nicaragua es que gane, es una lógica. Yo pienso que tiene que ganar. Y hay que portarse, como dicen, rápido de pierna y combinar bastante golpes. Ahora él va como rectador, no tiene que especular, tiene que ir a fondo con él. Tiene que ir más, correcto. El rectador siempre va encima del oponente, para demostrar la sede amplia de la victoria. ¿Qué es lo más difícil de Rubinside? ¿Qué es lo más difícil del tailandés? No, no tiene nada de difícil. Es un zurdo, con experiencia, bien asentado en la categoría. Al zurdo solamente le corta los pasos a la derecha y está listo, porque él no puede caminar mucho. Los zurdos le cuesta caminar en los rines, solo hay que caminar en el lado derecho y ahí le corta la distancia. Cuando él se para, hay que lo combine el chocolate, eso es lo más rápido. ¿Vos lo vais ganando al chocolate? Yo pienso que lo puede ganar al chocolate. ¿Cómo? ¿Qué día? ¿Decisión? ¿Knockout? No, yo pienso que el chocolate no puede noquear. Él tiene mucho poder, pero el chocolate puede muy fuerte. ¿Cuál es tu consejo para el chocolate? Que le cierre el camino nada más, que no lo deje correr, que no lo deje boxear. Obviamente cuidándose... Tiene que cortar los pasos. Cuidándose la cabeza, ¿no? Sí, claro, porque el partido, como ya lo viste, es muy sucio para pelear. ¿Lo hizo con cuadra? ¿Lo hizo con chocolatito? Que suba un poco los guantes, para evitar el corte de cabeza, porque eso puede ganar rápido. Nada, que se mueva siempre con laterales cortos, eso es lo que va a ser la estrategia más importante. Ok. No quedarse en la frente, porque ahí es donde él lo toca con la cabeza. Pero tu problema, tengo algo último. Gracias Mayorga, muy amable.